qué hay banda cómo están bienvenidos a otro vídeo de mi canal en donde vamos a hablar sobre cómo conectar lo que es un amplificador de dos canales y un subwoofer doble bobina puede ser de 2 ohms o de 4 ohms ahora sí que vamos a empezar con el vídeo bueno primero vamos a tener que ver las especificaciones de nuestro amplificador en este caso aquí les tengo las especificaciones de este amplificador donde nos dice que su configuración es de dos canales y también puede ser de un canal entonces esto significa que puede tener modo puente aquí también podemos ver de este lado que la potencia máxima bueno aquí nos maneja la potencia máxima pero por lo regular hay que buscar la potencia rms que es la potencia real pero bueno por simple ejemplo nos va a servir digamos que esta es la potencia real del amplificador nos dice que dos por ciento cincuenta o sea que en cada uno de sus dos canales nos va a dar 150 watts a cuatro ohmios y a dos ohmios por cada uno de sus dos canales nos va a dar 210 watts supongamos que son watts rms que no son watts máximo y también nos dice que tiene una configuración de un canal o sea que en modo puente podemos unir el negativo de un canal con el positivo del segundo canal y nos entregaría 500 watts aquí también lo maneja como watts máximos pero pues supongamos que son rms entonces pero otra cosa en modo puente hay que ver hasta qué impedancia porque aquí en canales separados tanto el canal 1 como en el canal 2 nos puede manejar de 4 a 2 ohmios o sea es lo mínimo si le metemos menos es muy probable que el amplificador se vaya a quemar y aquí en modo puente nos dice que lo mínimo es 4 ohmios así que hay que tomar en cuenta eso ver si nuestro bajo este que impedancia maneja si maneja 2 o 4 ohmios o 4 ohms como quieran llamarlo bueno lo que sigue es ver qué impedancia tiene nuestro subwoofer como es doble bobina por ejemplo si es de vamos a poner un ejemplo si es de 4 vamos a ponerle aquí 4 si es de 4 ohms por bobina lo podemos conectar ahora sí que hay de dos lo podemos conectar en paralelo a un solo canal ya que si lo conectamos en paralelo lo podemos bajar a 2 ohms y como este amplificador o en este ejemplo por canal a 2 ohms nos entrega 210 watts entonces si digamos este subwoofer su potencia es de 200 watts entonces lo podemos conectar a un solo canal agarramos el negativo y lo conectamos con el negativo de una bobina y el negativo de la otra bobina entonces los vamos a unir en uno solo en una sola línea aquí como pueden ver esta y lo que sigue es el positivo vamos a poner otro colorcillo después vamos a conectar el positivo de una bobina con el positivo de otra bobina vamos a conectar juntos y estos los vamos a conectar al positivo de un canal lo voy a mover es que aquí no se alcanza a ver entonces lo vamos a conectar al positivo de un solo canal ahí está bueno aquí aparecen los dos pero vamos a suponer que ahí es un solo canal así entonces como nuestro bajo es doble de 4 ohms al momento de conectarlo en paralelo negativo con negativo negativo y positivo con positivo aquí en esta línea ya no van a ser 4 ohms van a ser 2 vamos a ver si me sale van a ser más o menos 2 ohms y como nuestro amplificador por canal puede trabajar hasta 2 ohms ahí si se ven feo los números es porque lo estoy haciendo rápido es porque lo estoy haciendo rápido más o menos 2 ohms entonces como mi amplificador por canal puede trabajar a 2 ohms pues le queda perfecto a mi subwoofer y como este amplificador en este ejemplo entrega 200 watts y mi subwoofer también es de 200 watts pues también queda perfecto no hay ningún problema no se sobrecalienta el amplificador no se quema no nada no se quema el amplificador ni nada porque estamos respetando su impedancia mínima si este amplificador no soportara 2 ohms entonces ahí si se quemaría pero como si soporta 2 ohms y nuestro subwoofer se puede configurar a 2 ohms ahí no hay ningún problema pero supongamos que nuestro subwoofer ya no es de 200 watts ahora es de 400 solo por poner un ejemplo entonces si lo conectamos a 2 ohms solo le estaría llegando a 200 watts 210 watts y pues no estaríamos aprovechando lo máximo lo que aquí podemos hacer es conectar una bobina por canal porque por canal nos entrega en este ejemplo 150 watts entonces si le conectamos una bobina por canal nos estaría entregando 300 watts que es un poquito más que los 200 que nos entregaría de un solo canal entonces en vez de que sea así la conexión va a ser independiente de cada bobina vamos a conectar el negativo de la segunda bobina al negativo del segundo canal aquí los dibujos pues más o menos ya saben que es rápido nada más para hacer el ejemplo luego vamos a conectar el positivo de la segunda bobina al positivo del segundo canal bueno pues ya me entienden aquí es complicado hacerlo rápido y ahora sí que no da chance bueno aquí se ve más o menos porque lo estoy haciendo rápido nada más para mostrarle pero así se vería también la conexión y como nuestro subwoofer es doble bobina de 4 ohms y que lo estamos conectando de manera directa aquí ya no serían 2 ohms y como lo estamos conectando directamente una bobina por canal la impedancia en la que está trabajando el amplificador es 4 ohms por canal entonces a 4 ohms nos entregará 150 watts en este ejemplo entonces a nuestro subwoofer le estaría llegando 300 watts en vez de los 200 watts que le llegarían en un solo canal a 2 ohms ahora sí que hay que ver nuestro amplificador qué impedancia trabaja si 2 ohms, 4 ohms o cuál es la mínima y qué potencia nos entrega porque en este caso que el subwoofer es de 400 watts lo mejor que podemos hacer es conectarlo una bobina por canal en nuestro amplificador de dos canales porque nos entregaría más potencia que si lo conectáramos en un canal las dos bobinas pero a 2 ohms ahora si se preguntan por qué no uso el modo puente porque si recuerdan si conectamos lo que es el positivo con el positivo de la segunda bobina así y el negativo con el negativo si lo conectamos en paralelo ya no van a dar los 4 ohms se van a bajar a 2 ohms y en modo puente solo nos aguanta hasta 4 ohms si nos entrega más potencia a 4 ohms pero si lo conectamos así en modo puente lo que podemos provocar es que el amplificador se dañe ¿por qué? porque lo estamos conectando a 2 ohms pero en modo puente nuestro amplificador solo aguanta 4 ohms entonces aquí si se puede dañar por eso no se utilizaría en este caso si nuestro subwoofer en vez de que sea de 4 ohms por bobina que fuera de doble de 2 ohms entonces aquí si se puede hacer pero otra conexión que es la de serie que va más o menos así la conexión en serie va así el positivo de una bobina la vamos a conectar al negativo de la segunda bobina exacto si suena igual les parecerá medio raro pero si es así vamos a conectar al positivo de una bobina con el negativo de la segunda y ahora si que los polos que queden por ejemplo aquí quedó libre el positivo y aquí quedó libre el negativo ya que el positivo de aquí está conectado con el negativo de acá entonces de aquí vamos a agarrar las líneas para el amplificador vamos a agarrar las líneas de aquí de los restantes y ya las conectaríamos en serie ay no se puede, ay más o menos que está acá muy rápido este ejemplo y como lo estamos conectando en serie en vez de que se bajen a un ohm como en paralelo aquí en serie se van a sumar se van a sumar aquí la impedancia de aquí y la de aquí entonces serían 4 ohms y aquí en serie se suma y en modo puente nuestro amplificador aguanta hasta 4 ohms entonces aquí si podríamos conectar un subwoofer doble bobina en modo puente solo si es doble de 2 ohms y conectándolo en serie así como lo vemos aquí ahora si que este sería otro ejemplo que a mi parecer sería el mejor ya que nuestro subwoofer es de 400 watts y en modo puente nos entregaría 500 entonces si lo podemos conectar como pueden ver no es tan simple ya que tienes que conocer la impedancia de tu subwoofer si es doble bobina la impedancia de tu amplificador si trabaja 4 o 2 ohms si tiene modo puente o si no tiene modo puente ahora si que estas son las configuraciones este un poquito explicado depende mucho si tienes un subwoofer doble bobina o dos subwoofer o uno bobina sencilla o dos con bobina sencilla o sea ahora si que te tienes que acoplar en las conexiones de serie y paralelo para conectar de mejor manera tu amplificador y también puedes ver lo de la potencia a ver si tu amplificador si va a poder mover bien tu subwoofer o le va a faltar pero si conectas esto bien que respetes la impedancia que no se 4 y acá se puede a 2 luego a 4 o sea si respetas la impedancia del amplificador si no lo trabajas por debajo de donde aguanta no se te quema aunque tu subwoofer sea muy grande de mucha potencia si respetas la impedancia no hay ningún problema lo único que va a pasar es que tu subwoofer no se va a desempeñar ahora si que a lo máximo que pueda así que bueno banda nos vemos en el siguiente video ah y me preguntaban que programa es este es un programa de edición de de no se como llamarlo diseño se llama este programa se llama Inkscape y es como para es como tipo paint pero pues un poquito mejor o sea muy simple y muy fácil de de manipular y para editar ciertas cositas así que bueno banda nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!